¡Vamos para Mica! ¡Hasta San Carlos! ¡Para María Aitino, Ángel y Elparilla! ¡Saluditos! ¡Y es mi amante! ¡Para Luis, en Corpus Lisi, Ángel y Valles! ¡Para Pelón, en los cosas, Ángel y Pelón! ¡Pelón de Nievo! ¡Para María Aitino, Ángel y Elparilla! ¡Vaya por San Carlos, estamos bonitas! ¡Chacatribón! ¡Muy bien! ¡Chacatortas! ¡Hasta San Carlos, estamos bonitas! ¡Chacatribón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ánimo! Y el diamante en clase Bailando allá en casita Familia Medrano ¡Saluditos! Me pido Marte Regómez ¡Vale! Para el cheleno también Que andamos por allá ¡Anda de cheleno! ¡Súper cabrón! Un saludo para el carri Avanzamos, avanzamos Con más música ¡Avanzamos! ¡Se la preparamos! ¡Dice! Este es el corazón de Texas Mi primo ¡De ladito compadre! ¡Como si fuera a cobrar ¡De ladito! ¡Vamos para el carri Con fina ¡Anda de cheleno! ¡Andan bailando allá en casita! ¡Ándale! ¡Y...! ¡Sáquenla a bailar de fuego! ¡Vamos para el carri. 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 Ándele, ándele de ladito, mi primo Vienes y amantes, oye Bueno, que amor, la colonia México Ándele, ándele, bailele, mi primo A la familia Lerma Medrano Próximamente estarán bailando ya como son Ándele, a la familia Lerma Medrano Márquez de Gómez Márquez de Gómez Márquez de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez Márquez de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez de Gómez Y amante dice Cuando vayas al pantango, cómprate un aguas ramonas Para que vayas a bailar, el son de las lopetonas Cuando vayas al pantango, cómprate un aguas azules Para que vayas a bailar, sábado, domingo y lunes Márquez de Gómez 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 de G Pa' que vayas a bailar, sábado, domingo y lunes Cuando vayas al pandango, cómprate un agua rabona Pa' que vayas a bailar, el son de las copetonas Cuando vayas al pandango, cómprate un aguas azules Pa' que vayas a bailar, sábado, domingo y lunes Pa' que vayas a bailar, sábado, domingo y lunes Cuando vayas al pandango, cómprate un agua rabona Pa' que vayas a bailar, el son de las copetonas Cuando vayas al pandango, cómprate un aguas azules Pa' que vayas a bailar, sábado, domingo y lunes Y eso fue la música del conjunto diamante Gracias y hasta la próxima